muy buenas caballeros y amazonas que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo análisis que ahora sí ya una vez he terminado el juego aquí os traigo el análisis final de little nightmare os traigo el análisis final tanto de lo que es el juego principal como el dlc incluido porque por si no lo sabéis todavía este little nightmare versión completa edición completa que ha salido para nintendo switch trae consigo también el dlc del niño vale entonces hablaré un poquito tanto de una cosa como de la otra pero como siempre sin entrar en nada de spoiler en especial en un título de este tipo en el que hacer un poco de spoiler ya es cargarse gran parte de la experiencia del juego a la hora de hacer el análisis como digo siempre lo lo divido en cuatro bloques que vienen siendo gráficos sonido jugabilidad y duración asimismo como siempre no le pongo ninguna puntuación final no le pongo ningún número porque me parece una sobrana chorrada hacer eso y que sea cada uno pues que más o menos valores y es mejor o pegar un título y no tener que poner un número así que nada sin entretenerme mucho más vamos a entrar en materia lo que viene siendo el análisis del little nightmare y qué decir de este título que la verdad a mí en especial me ha gustado muchísimo más incluso de lo que yo esperaba decir era un título que ya le tenía yo ganas desde el primer momento que lo vi allá cuando salieron a otros sistemas y desde cuando se anunció nintendo switch la verdad que fue una alegría muy grande porque era un título que realmente me llamaba la atención y cuando ha salido lo compré de salida pero que aún así me ha gustado aún más de lo que yo esperaba y ya tenía un mamá no una o sea esperaba bastante del juego pero aún así me ha gustado más animal gráfico es decir que es un juego que a mí en especial me llama muchísimo la atención pero muchísimo porque como dije mis impresiones es un juego que me recuerda lo que son las películas de tim barton estas películas en plan rollo pesadilla antes de navidad que si la novia cadáver por el estilo gráfico sobre todos los de los enemigos que tienen así un aspecto son siniestros pero al mismo tiempo como que llama mucho la atención parece que están hechos y como de plastilina pero no son de plastilina una cosa muy extraña y la verdad que llama muchísimo la atención es un juego que como su propio nombre indica no va a estar lleno de luces y colores sino todo lo contrario va a estar muy oscuro va a estar todo muy desolado y tendremos que estar constantemente jugando con el mechero que es el que lleva la niña o en su defecto el niño llevan al internet entonces tendremos que hacer bastante uso de esto de lo que es la alumbrados para el juego y la verdad que a mí el aspecto gráfico es una cosa que me ha gustado mucho algo que me ha llamado la atención también bastante es que a la hora de mover la cámara como estamos moviéndonos sobre un plano fijo es decir en un scroll lateral pero en un entorno tridimensional es decir las salas son tridimensionales pero el constante avance si no es un 3d sin embargo cuando nosotros movemos la cámara podemos ver lo que es el alrededor de nuestro personaje y lo curioso y lo que me llama bastante la atención y está muy cuidado del juego es que el juego cuando nosotros vamos moviendo la cámara la niña o el niño con lo que se están alumbrando van moviendo hacia un lado para otro abajo arriba izquierda derecha sus alrededores al mismo tiempo que giran la cabeza entonces es un gran detalle el juego está lleno de detalles eso ya lo digo yo a nivel gráfico también todo está muy bien decorado en ese aspecto me ha gustado mucho la verdad llama muchísimo la atención y sobre todo es un juego al cual recomiendo yo recomiendo jugarlo en sobremesa especialmente y a oscura valia porque es que es un título oscuro y entonces si estoy jugando con mucha luz no vais a apreciar bien los detalles de lo que es el nivel gráfico del juego luego en cuanto a sonido sonido es un juego que ya lo dije en su momento las impresiones recomiendo bastante mucho jugarlo con unos cascos con unos auriculares porque es un juego que al no tener melodías no tiene prácticamente lo que es música si tiene sonidos ambientales si tiene algún tema sin medio ambiental pero no sé no es música entonces es un juego que va a jugar también mucho con el sonido va a estar jugando con nosotros con los miedos ahí entra en plan de como que no hace crear una cosa pero luego es otra algo así rollo parecido sin llegar a ser lo mismo silent hill que juega mucho con el sonido para mantenerte en alerta asustado pues algo parecido hace este little nightmare juega mucho con eso y con los cascos se aprecia bastante mejor por eso digo que recomiendo jugarlo con cascos vale un detalle a tener en cuenta lo digo para que veáis lo cuidado que está es la niña por ejemplo por poner un ejemplo a la niña que es six que es la que va de amarillo de la portada lleva un chubasquero vale lleva un chubasquero amarillo y ya sabéis que sólo como son los chubasqueros estos que son así como un material de plástico pues si nosotros pasamos por ejemplo por debajo de un chorro de agua porque hay muchas tuberías rotas nosotros nos encontramos en un barco si nosotros pasamos por debajo de un chorro de agua notamos como que el sonido suena como a plástico el agua rebotar en el chubasquero suena muy plástico y entonces son pequeños detalles que al fin y al cabo no tiene importancia pero que al mismo tiempo si tienen esa importancia para meterte más de lleno en el juego todo está muy cuidado todo está muy detallado y eso sobre todo lo que el sonido también juega mucho a favor o en contra nuestra según actuemos es decir cuando estemos con los enemigos principales nos estarán buscando bueno nos estarán buscando en cierto momento en otro momento estarán haciendo sus quehaceres y si nosotros hacemos ruido pues los enemigos se alertarán y empezarán a buscarnos por tanto es un juego en el que hay que jugar mucho con el sigilo andar despacito agachados para que no nos escuchen y entrando en esa materia en lo que es jugabilidad ya que he dicho lo de ir con la del sigilo y agachados en lo que es la jugabilidad es un juego el cual no he tenido problema ninguno en cuanto al control es un juego sencillito en control pero al principio difícil de dominar los tres o cuatro habilidad del que tiene el personaje lo que es sobre todo sincronizar el correr saltar agarrarse que son lo principal agacharse y el tema del alumbrado básicamente todo eso es el control lo que es la jugabilidad pero sobre todo la jugabilidad está muy bien cuidada porque claro nosotros somos un pequeño personaje muy pequeñito personaje y claro lo que para nosotros sería algo mundano como puede ser un escritorio puede ser un armario puede ser una silla todo lo que es un mobiliario nosotros para él son obstáculos o son lugares los que sacan el provecho o partido es decir por ejemplo por citar un ejemplo nosotros vemos un armario está lleno de cajones bien podemos escalarlo bien podemos ir abriendo cajones para ir escalando de otra manera es decir nosotros jugamos mucho con eso el mobiliario también sirve de nuestro escondite por si no ve uno de los enemigos principales podemos escondernos por eso digo que tenemos que jugar muchísimo muchísimo con lo que es en ese aspecto con lo que es el mobiliario con lo que son otras cosas el suelo también muy a tener en cuenta tenemos suelo de distintos tipos si vamos en un suelo de madera y es de este que ya más viejo y cruje podemos llamar la atención de un enemigo entonces tenemos que con el sigilo con cuidado o jugar con la alfombra por ejemplo si vamos por una alfombra no hacemos ruido podemos pasar más desapercibidos y todo en general no está puesto al azar sino que está puesto por un fin y la verdad que está muy bien se siente muy bien es un juego que en cuanto a jugabilidad se disfruta muchísimo es un juego que me recuerda a lo dije mis impresiones a limbo este tipo de juegos que son de plataformas pero al mismo tiempo son puzles que llegamos a un punto y para poder seguir avanzando tenemos que resolver un poco lo que es el puzzle que se nos plantea entre plataformas para poder seguir continuando entonces en ese sentido me recuerda mucho a limbo y por último uno de los temas más que más controversia para haber creado que es el tema de la duración es cierto que es un juego que pues que en duración pues es cortito vale yo ya lo digo es bastante cortito es un juego que la primera vez que lo juegues yendo despacito con cuidado de que no ser alertado por los enemigos de que no te descubra etcétera se te puede ir tres cuatro horas como mucho y te lo termina eso es un juego que ya digo que que en duración va bastante cortito sin embargo si es cierto que es un juego y aquí os lo digo ya os van a cazar o vais a morir muchas veces o sea la primera vez sobre todo va a pasar o van a cazar muchas veces y eso al fin al cabo de repetir porque vais a repetir zona es inevitable porque no conocéis la zona alargará un poquito más lo que es el juego no mucho más pero si conseguirá alargar un poco más el juego a decir a decir también algo que me ha sorprendido muchísimo es que el dlc que es el niño pensaba yo que sería pues claro es un dlc es un añadido para nada efectivamente es un añadido pero para nada es más corto que decir a mí me ha parecido la historia del niño prácticamente de la misma duración que la de la niña prácticamente se podría decir que con esta edición vamos a tener dos juegos en uno lo bueno que tiene el niño es que la historia salvo dos o tres salas que coincidamos que haya pasado la niña por allí pero la otra o sea es un camino totalmente distinto del barco pasa por otros lugares y para escapar va a ir por ahí o sea van a ser otros caminos otros escenarios por tanto no va a ser algo así aprovechando el escenario de la niña por repetirlo y hacerlo más fácil dlc nada nada ya digo yo que prácticamente estamos aquí hablando de dos juegos en uno vale son dos little nightmares lo que hay aquí en la historia principal que es la de la niña y la del niño que repito a mí me ha parecido prácticamente de la misma duración que la de la niña por tanto se agradece mucho aparte es un juego que tiene sus coleccionables y una vez que nos pasamos el juego si seleccionamos capítulos pues nos van diciendo qué parte de coleccionables de cada capítulo hemos conseguido por tanto tiene esa rejugabilidad aparte que el juego por sí mismo invita a rejugarlo de nuevo y ya digo que más o menos pues si va a tener esa jugabilidad ya lo digo yo no es un juego que juegue solo una vez y dice bueno ya me lo he terminado lo dejo ahí ya disfruta de la experiencia sino que invita invita a rejugarlo de nuevo y la verdad que es muy bien tanto con el niño como con la niña vale los dos tienen coleccionables y se puede repetir porque lo más probable que en la primera partida no lo consigue todo y os invite a rejugarlo y nada más como algo negativo por decir algo de negativo del juego podría ser igualmente la duración no es un título que sea muy largo es un título que podéis encontrar ahora mismo en tienda su precio oficial de 35 euros entonces si jugáis vosotros con ese factor de duración con el dinero invertido a lo mejor se os queda corto en duración pero ya digo que no es lo que invita al juego es más es un juego que si lo hubieran hecho más largo a lo mejor lo hubieran hecho bien pero a lo mejor hubiera sido muy artificial hubiera sido demasiado largo entonces tiene esa duración justita que decir disfrutarlo mucho y si quiero lo rejuego pero si en parte puede ser la duración uno de sus factores negativos otro factor negativo es el modo portátil vale modo portátil se puede disfrutar obviamente pero la resolución baja no va a 720 ni muchísimo menos sino que baja y entonces se ve más borrosito que en lo que es la televisión y yo recomiendo jugarlo más en la televisión igualmente es disfrutable y se puede jugar en modo portátil eso sí no es un juego que pueda jugar en la calle donde haya mucha luz porque es un juego oscuro y no va a saber nada entonces recomiendo recomiendo que no es que sea imprescindible pero recomiendo su modo sobremesa el portátil ya digo pues por el tema de la resolución con la iluminación no está no es un juego que esté realmente adaptado para ese tema pero lo que es sobre todo la resolución pues sí podrían haberlo trabajado un poquito más pero bueno y sobre todo sobre todo un punto a remarcar los tiempos de carga los tiempos de carga si es realmente para mí el gran punto negativo de este juego los tiempos de carga porque son excesivos pero muy largos o sea el tema que cuando nosotros nos captura o nos morimos con mil historias y tenemos que volver al último punto de control el tiempo de carga lo he llegado a calcular le he llegado a cronometrar y hay por un momento que dura hasta 40 segundos entre desde que se ha terminado la pantalla hasta que volvemos a cargarla es decir son pantallas de carga grandísima para ser el título del que se trata que hombre es muy bonito muy bonito gráficamente pero para nada es un portento gráfico no estamos hablando de un juego que esté a la vanguardia de lo tecnológico precisamente entonces mi gran punto negativo serían los tiempos de carga si vais a estar en una zona que vais a morir muchas veces van a capturar muchas veces llegará por momentos que puede llegar incluso a desesperar de lo largo que son los tiempos de carga pero no obstante no es algo que empañece en absoluto lo que es la el general de videojuegos es un título que cuál recomiendo muchísimo si estáis dudando por él no lo dudéis lo recomiendo muchísimo la compra pero mucho y nada más es simplemente eso yo por mí aquí ya dejo zanjado mi análisis que el cual ya digo a mí me ha dejado muy contento el juego mucho mucho tengo ganas de volver a jugarlo porque la verdad que invita a ellos y nada espero que haya gustado mi análisis que sobre todo si haya servido por si estabais dudando en haceros con él o no por si este análisis ha decidido ya que os hagáis con él o no pues bueno me alegro de que haya sido así que haya ayudado este análisis y nada que como siempre os digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego